La naranja es una de las frutas más consumidas en el mundo y es conocida por sus numerosos beneficios para la salud debido a su alto contenido de nutrientes esenciales. Aquí algunos de los muchos beneficios más destacados de consumir naranjas. Vitamina C Las naranjas son famosas por su alto contenido de vitamina C, un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protege contra los resfriados y contribuye a la reparación de tejidos y la formación de colágeno. Fibra Las naranjas son ricas en fibra dietética, especialmente si se consumen con su pulpa. La fibra es importante para la salud digestiva, ayuda a prevenir el estreñimiento y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre. Antioxidantes Además de la vitamina C, las naranjas contienen otros antioxidantes, como los flavonoids, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Minerales Las naranjas proporcionan minerales como el potasio, que es esencial para mantener una presión arterial saludable y la función muscular. Hidratación Debido a su alto contenido de agua, las naranjas son una excelente opción para mantenerse hidratado. Pérdida de peso La fibra y el agua en las naranjas pueden ayudar a controlar el apetito y promover la pérdida de peso al mantener la sensación de saciedad. Salud cardiovascular Los antioxidantes y la fibra en las naranjas pueden contribuir a la salud del corazón al reducir el colesterol LDL o colesterol malo y mantener las arterias más flexibles. Salud ocular La vitamina C y otros antioxidantes en las naranjas pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Piel saludable La vitamina C es importante para la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la piel sana y retrasar el envejecimiento. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas El consumo regular de naranjas se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Es importante señalar que, para obtener el máximo beneficio de las naranjas, es preferible consumirlas enteras o en jugo recién exprimido, en lugar de consumir jugos procesados que a menudo contienen azúcares añadidos. Además, la variedad de naranjas, como las naranjas sanguinas, clementinas y mandarinas, también puede ofrecer diferentes beneficios nutricionales. En general, las naranjas son una excelente adición a una dieta equilibrada y saludable.